Efectivamente, llaman a 101 dos vehículos que pasaban por el lugar informando de una colisión ocasionada frente al ingreso del supermercado mayorista Diarco. Los móviles policiales se acercan al lugar, se requiere la presencia de la ambulancia en virtud que se constata de que había personas lesionadas en el interior de los vehículos. Son dos rodados que están involucrados, un Renault Twingo que se dirigía de Trevelyn hacia la ciudad de Esquel y una Fiat Estrada también que venía de Esquel queriendo ingresar al supermercado Diarco. Es colisionado sobre la parte lateral derecha de la Fiat Estrada. ¿Cuántas personas iban en cada? Solamente iban los conductores, ambos masculinos. El conductor más lesionado es el del Twingo, el Renault Twingo, que fue llevado con la ambulancia hasta el hospital zonal.